Nervioso, yo no me pongo nervioso porque ya esa cosa, como digo, yo soy muy viejo para que tú me arredes los cables a mí. Ya eso pasó. El señor Emilio Edwards recibió una llamada telefónica donde le decían que habían secuestrado un hijo y requerían 50 mil dólares. No dio oportunidad al delincuente y le cuestionó. Enseguida le cerraron el teléfono. Bueno, en primer lugar le voy a preguntar, ¿cómo usted conoce a mí? Segundo, usted no puede conocer porque todos mis hijos están en Estados Unidos, yo no soy ni de aquí. Así que ya perdieron ahí. ¿Perdieron de una vez? Y van a hacer al teléfono. Los delincuentes antes de llamar estudian a las personas por sus publicaciones en redes sociales y hasta por lo que conversan en lugares públicos. Así que tenga cuidado. Hemos visto una incidencia aproximadamente de cinco casos de este tipo de delitos, de estafas telefónicas. En medio de la llamada ellos van tratando de sacar información, ¿no? Si tienes efectivo en casa, si tienes una cuenta bancaria. Y se han dado los casos en donde se han hecho transferencias inclusive de 10 mil, 13 mil dólares. En los últimos casos inclusive hasta un vehículo la persona entregó a cambio de la liberación de su familiar. Lo más importante es que usted mantenga la calma si le llegan este tipo de llamadas. Busque apoyo en otro familiar o alguien de confianza. E informe de manera inmediata a la Policía Nacional. Emilio Batista, TVN Noticias.